Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Vamos a leer mil libros en mil días y compartir cada día un libro contigo y el conocimiento que obtuve en este libro. Lo hago por dos razones. La primera, ya la conoces, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Es por esta razón que debemos aprender muchas cosas todos los días para poder implementarnos, tener mejores tecnologías, por así decirlo, de tal manera que tengamos los mejores resultados en nuestra vida. Y la segunda razón por la cual lo hago y es muchísimo más importante para mí, es definitivamente poder inspirar a millones de personas, inspirar a millones a que si ven a alguien como yo, normal, que logras este proceso tan extraordinario, aparentemente imposible para muchos, mil libros en mil días, entonces tú también puedes lograr todo lo que quieras en tu vida. Saludos para ti, Carlos. Qué bueno que ya te estás conectando. Carlos también, Mendoza. Qué bueno que están por aquí. Y David, hoy vamos a hablar precisamente, como dicen, de Yenuk Chu y de su libro, Zen Trading. Realmente fascinante. Yenuk, he tenido el placer de conocerlo en un par, no, más, varias ocasiones, en distintas conferencias. Y realmente es una persona muy serena, muy empática, una persona que te genera cierta energía de bondad. Y tú quieres, wow, aprender de él, saber más de qué es lo que hace una persona extremadamente inteligente. Y de hecho, pues leyendo su libro, pudimos notar eso, ¿no? Fue presidente de Hyundai o algo por el estilo. Realmente extraordinario todo lo que uno puede aprender de manera personal, pero también en el ámbito de la inversión en bienes raíces, que es el tema que vamos a hablar al día de hoy. La inversión en bienes raíces y la mentalidad correcta para invertir, no en bienes raíces, más bien en el aspecto de la bolsa de valores de Nueva York. No es bienes raíces, me retracto, es la bolsa de valores de Nueva York lo que invierte Yenuk. Ahí vamos a descubrir hoy cuáles son los secretos, cuál es la manera correcta de hacerlo y cómo tú también puedes empezar con esto. Pues bueno, además de esto, hablando un poco más del Club de la Mente, estamos a punto de llegar a los mil episodios. Por lo tanto, mañana, de hecho, va a salir un video en donde te voy a pedir que si tú quieres aparecer en el video conmemorativo, de hecho ya recibí un video de un Leopoldo, Leopoldo Cook de Venezuela, quien envió su testimonio, no es tu opinión del libro y creo que lo transmitas con energía, cómo es que tú has vivido estos 100 primeros episodios. Son mil libros, algo extraordinario, pero estos primeros 100 episodios, cómo tú los has vivido y lo único que tienes que hacer, Aníbal dice desde el tercer video te sigo, la persona que quiera aparecer en este video conmemorativo, simplemente tiene que tomar su celular, tomar una cámara sencilla, en un lugar calmado y decirme qué le ha parecido al Club de la Mente, qué ha aprendido, qué opina de todo esto y pues vamos a... voy a tener el privilegio de tenerte en este primer video conmemorativo. Pero bueno, sigamos avanzando. Como te decía, todos los episodios te pido que compartas mis transmisiones. Saludos para todos, qué bueno que están por aquí. Que las compartas, porque si las compartes puedo cumplir mi misión, que es llegar a millones de personas, inspirar a millones de personas, transformar y mostrar cómo con disciplina puedes lograr cosas extraordinarias. Algunos tienen disciplina de 7 días, de 15 días, de 21 días, de 67 días. Nosotros no. Nosotros somos personas extraordinarias y hacemos cosas extraordinarias. Por lo tanto, tenemos disciplina de mil días. ¿Quién más puede decir eso? Pues bueno, hablemos de Yenuk Chu ahora sí y del libro Zen Trading, que habla al respecto de cómo invertir en la bolsa de valores. Como te digo, Yenuk Chu es una persona que he podido conocer varias veces y pues es extraordinario el conocimiento que él comparte. De hecho, en una de sus conferencias ya pude aprender un poco al respecto de la bolsa de valores, aunque te lo puedo decir personalmente. Yo no hago ninguna inversión en la bolsa de valores, pero fue un conocimiento muy, muy peculiar, muy interesante el que pude tener en esta conferencia de Yenuk Chu, en donde pues en mi caso también pude ser conferencista, ponente en esta pequeña conferencia que hubo. No fue pequeña, hubo más de 200 personas en ella. Y pues escuché la presentación de Yenuk muy interesante. Mientras por mi lado hablé de negocios en internet, marketing digital, marketing de afiliados y todo esto que tú sabes que yo manejo. Pero bueno, empecemos con el libro y digamos cómo es que tú puedes invertir en la bolsa de valores. Primero que nada, el gran aprendizaje que yo tuve y comienza el libro enseñándome una cosa muy interesante y es que el plan correcto es lo único que te va a llevar al resultado y lo demás son tropiezos. Realmente una inteligencia bastante importante. Necesitas conocer el plan correcto para poder alcanzar los resultados que tienes. Quien no alcanza los resultados es simplemente porque no tiene el plan correcto. Hemos escuchado en muchos libros motivacionales, en muchos libros de autoayuda que te dicen lo único que tienes que hacer es avanzar, lo único que tienes que hacer es con toda la energía ir hacia adelante. ¿Y sabes qué pasa? Y lo dice Yenuk siendo una persona, dice él, no soy chino, soy coreano, pero tengo cierta sabiduría asiática y es totalmente cierto. Lo dice él en este libro al respecto de, no se trata solo de avanzar hacia adelante, no se trata solo de empujar con motivación y con energía hacia adelante. Porque qué tal si estás empujando en el mal camino, en el camino incorrecto, en la dirección inadecuada. Entonces de nada te sirve empujar con fuerza, de nada te sirve avanzar hacia adelante, de nada te sirve ir con toda la motivación si estás yendo en la dirección no adecuada. Es por eso tan fundamental aprender al respecto de esto. Después de esto, ¿qué más dice Yenuk? La mentalidad correcta. No invierte, lo dice él claramente, no invierte nunca cuando está de mal genio. ¿Por qué? Porque pierde dinero. Así de sencillo. Entonces no inviertas nunca cuando estás de mal genio, vas a perder dinero. Dice él, yo prefiero salir a pasear a mi perrito, yo prefiero salir a comer algo, ir con mis hijos o algo por el estilo. Siempre que vas a invertir en la bolsa de valores, acuérdate que es un asunto de emociones. Entonces si tus emociones están mal, definitivamente no puedes lograr lo que estás buscando. Para eso es muy importante entonces mantener un control emocional. Y creo que en las inversiones en la bolsa de valores, sobre todo que se hacen todos los días, en un día tú puedes hacer varias inversiones y solo tienes pocas horas. Necesitas controlarte emocionalmente. Esto es importantísimo. ¿Qué más dice Yenuk? El secreto de la bolsa de valores no es comprar y vender todos los días y ganar millones de dólares en una transacción, duplicar tu dinero de la noche a la mañana. Se trata de un proceso de largo plazo. De hecho él le dice el interés compuesto es algo fundamental. Entonces necesitas a... ¿Qué dice Susan? Nos escucha. Saludos para ti. Que bueno que estás por aquí. Seguramente es algún problema en tu aparato, en tu computadora. Sigamos avanzando entonces. El interés compuesto es el secreto para alcanzar buenos resultados en el ámbito de las inversiones en bienes raíces. Quiere decir estar creando poco a poco, paso a paso, tu fortuna, tu imperio de negocios. Tú básicamente, y esto lo recomienda Yenuk, tomas un presupuesto. Dices quiero invertir 5 mil dólares en bienes en la bolsa de valores. Mira que me estoy equivocando. Es la bolsa de valores, no bienes raíces. En la bolsa de valores quiero invertir 5 mil dólares y tú apartas esos 5 mil dólares y no los vuelves a tocar. De hecho esa es una filosofía muy asiática según he leído y escuchado. Que ellos toman un negocio nuevo, invierten un dinero y dicen no lo voy a tocar. Este dinero se va a convertir en un negocio más grande, un negocio más grande, un negocio más grande durante un tiempo determinado. No es como, hey invierto hoy y mañana quiero el resultado. Y eso nos pasa a muchas personas. Invierto hoy y mañana quiero ya tener ganancias. O no invierto nada y pasado mañana quiero ya tener ganancias. Es un pensamiento realmente ilógico. Lo que necesitamos es lo opuesto. ¿Sí? Sí se escucha muy bien, dice Robert. Perfecto. Qué bueno que estás por aquí. Entonces cuando tienes problemas financieros, dice Yenuk, esto también tiene que ver un poco con la inteligencia emocional. Deja de hundirte más, deja de meterte en más problemas financieros, deja de estarte moviendo como loco y empieza primero que nada a detenerte, reflexionar y saber hacia dónde vas. Realmente las personas con mayor éxito financiero que yo he conocido y de eso me he dado cuenta hace muy poco, a pesar de que me he relacionado con muchas personas de alto nivel financiero en muchas etapas en mi vida. Y también en el libro de Yenuk lo dice él mismo. Él se había relacionado con presidentes de países, con presidentes de corporaciones grandes, habiendo sido un directivo de Hyundai, pero no había entendido esa lección. Y es bien sencilla la lección. Cuando tú estás en un buen momento financiero, estás todo el tiempo moviéndote y moviéndote hacia adelante. Cuando estás en un mal momento financiero, requieres detenerte, reflexionar y saber hacia dónde te vas a mover. Y esto es siempre. Si no tienes nada, detente, analiza, reflexiona y sabe cuál es tu plan claro y establecido. Si tienes mucha abundancia financiera, de cualquier manera, detente, analiza y mira cuál es el plan que vas a seguir. Te lo puedo decir de manera personal. Hoy lo comentaba con un amigo y le decía, debes darte cuenta en qué estás usando todo el dinero, porque muchas veces en el futuro te das cuenta cómo usaste tu dinero en el pasado. Puede ser que hayas tenido mucha abundancia financiera en un momento y utilizaste de manera errónea, incorrecta, en virtud de crecer tu negocio, crecer tus ingresos y hoy se ve reflejado eso en tu vida. Así de sencillo. Entonces siempre detente, analiza y observa hacia dónde vas a caminar. Como dice, apunta antes de disparar. Hay otros libros que te dicen, dispara y luego ves a qué le disparaste. No, no, no. Apunta antes de disparar. Es lo más inteligente que puedes hacer. ¿Qué más? Bueno, hablando ya de la bolsa de valores, aquí hay algún conocimiento muy importante que comenta Yenuk. Y es primero que nada, debes analizar en qué momento estás comprando, para qué estás comprando, cuánto quieres ganar y cómo lo vas a vender. Son las cuatro variables. Primero, en qué momento lo compras, es fundamental. Para qué lo estás comprando, cuánto quieres ganar y cómo lo vas a vender. Esto hablando de la bolsa de valores y las inversiones en acciones. Y él habla de las tres etapas en la bolsa de valores y lo relaciona con una fiesta. Presta mucha atención aquí porque es al respecto de... Primera vez que te encuentro en vivo, qué bueno que estás por aquí. Muy inteligente. Gracias Mario, qué bueno que estás por aquí. Y espero que te sirva mucho el conocimiento. Entonces, dice que hay tres etapas en la bolsa de valores. La primera es la euforia y es cuando todo el mundo está comprando. La euforia cuando dijeron, hey, esta empresa está en alza y toda la gente comprando, 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 comprando. Interesante etapa y es cuando la mayoría compra. La segunda etapa es la etapa de pánico, dice. Y es cuando la empresa, ya hay una noticia y empieza a caer, 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 caer y todos empiezan a vender porque se preocupan. No quiero perder mi dinero. Ya dejó de subir la bolsa, la acción. Y empiezan a vender, 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 vender. Y luego, dice, está la etapa de inversión inteligente. Y es el momento en el que la mayoría están invirtiendo los inteligentes. La mayoría de inversionistas inteligentes invierten cuando todos están en pánico. Cuando todos están diciendo, no, no, voy a perder, voy a perder, voy a perder. Y están regalando sus acciones por todos lados, vendiéndolas a cualquier precio. El inversionista inteligente está comprando. Y esa es la diferencia. El manejo emocional. Y de hecho, comenta Yanuk que él ha trabajado con Sebastián Foliaco, un amigo con quien también he trabajado en algunas ocasiones. Y dice, Sebastián, hey, yo me emocioné mucho y empecé a invertir, invertir, invertir. En este libro de Centrading, dice él, empieza a invertir, 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 invertir. Y de pronto, se da cuenta de que va ganando, va ganando, va ganando. Y se relaja, se va a comer. Cuando regresa, ya va perdiendo, ya va perdiendo, ya va perdiendo. Entonces, es muy interesante darse cuenta que cuando hablamos al respecto de las inversiones en bienes, en la bolsa de valores, bolsa de valores, bolsa de valores, estamos hablando de el manejo emocional. El control de tus emociones es fundamental para esto. Porque en el momento en el que todos están vendiendo, tú deberías estar comprando. Y en el momento en que todos están comprando, tú deberías estar con los brazos cruzados, relajado, esperando a que todo pase. Para entonces, hacerte de las acciones. Porque acuérdate, todos quieren ganar dinero comprando y vendiendo, comprando y vendiendo, comprando y vendiendo. Y la estrategia de Centrading es hacerlo en el largo plazo. Es construir un interés compuesto. Y quedarte con acciones que tienen alto valor. Y deshacerte de acciones que tienen bajo valor. Realmente es algo que tiene mucha lógica, mucho sentido común. Y, como te digo, lo relaciona con una fiesta. Imagina que va un tren. Dice, va un tren. Esto es la bolsa de valores. Va este pequeño tren. Y después, ¿sabe operar en la bolsa de valores? Dice Melisa, no, ya lo comenté hace un momento. Yo no hago absolutamente nada en la bolsa de valores. Y quiero que les quede muy claro. No hago eso. No he invertido en la bolsa de valores. Y no tengo intención, por ahora, de invertir en la bolsa de valores. Pero, como lo saben, en el Club de la Mente, la intención es compartir los conocimientos. Y, sobre todo, interesantísimo, darles una guía. Quien gusta invertir en la bolsa de valores, Jeno, que es un amigo personal, que es un experto en este tema. Entonces, ustedes pueden ir hacia allá y conocerlo a él. Conocer un poco más de lo que hace quien no lo conozca. Y quien lo conozca, pues, sabrá que es una persona extraordinaria. Guiarlos, básicamente, es el objetivo del Club de la Mente. Ni soy psicólogo, ni invierto en la bolsa de valores, ni filósofo, ni absolutamente nada de esto. Lo importante es hacia dónde te vas a guiar. Para eso es el Club de la Mente. Para darte contenido, para darte conocimiento. Y que tú, con tu inteligencia, decidas qué hacer con ese conocimiento. Sigamos avanzando, entonces. La fiesta. El ejemplo de la fiesta y la comparación con la bolsa de valores. Imagina que vas en un tren, dice Yenouk, en el libro. Y este tren va lleno de personas. Que están entrando y entrando y entrando, celebrando con champán, bailando, hay música por todos lados, están felices. Y el tren sigue llegando y se sigue llenando y se sigue llenando y se sigue llenando. Cuando ya no caben, dice que todos empiezan a salir y salir y salir y salir y salir preocupados. Estaban muy apretados, empiezan a salir. Y de pronto, tú entras al tren cuando ya está vacío y ves que todos están llorando. Todos están tristes, todos están deprimidos. Y eso se vuelve a repetir y se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. Eso es la bolsa de valores, según el libro de Send Trading de Yenouk Chou. Interesante entonces notar que según él, el momento para comprar acciones es cuando todos están en pánico, cuando todos están saliendo, porque están regalando sus acciones. Y tú puedes poseerlas. Por eso el manejo emocional, la inteligencia emocional es lo más importante en las inversiones. Y por eso él dice, yo no invierto cuando estoy de mal genio, yo no invierto cuando estoy deprimido, yo no invierto cuando estoy triste, cuando estoy peleado, cuando estoy enojado. No, simplemente no lo hago porque sé que voy a perder dinero. ¿Por qué? Porque dice Yenouk que el mercado lo condiciona el temor. Cuando todos están con miedo, ahí es cuando debes comprar, ahí es cuando debes invertir. Porque ahí es el momento en el que todos están actuando de una manera irracional. Muy inteligente, muy inteligente esta manera de pensar. Igual, bueno, tú debes vender productos, es cuando hay miedo. Así de sencillo. Cuando debes comprar productos, es cuando hay miedo. ¿Por qué? Porque están regalando los productos. ¿Y por qué debes vender cuando hay miedo? Porque todos están comprando para ver si algún producto le soluciona la vida. Interesante y muy inteligente. Y puedes utilizarlo en tu vida. O quejarte al respecto. Hay dos tipos de personas, definitivamente. Qué bueno que estén por aquí, qué bueno que estén compartiendo. Ya lo saben, cualquier persona que comparta una de mis transmisiones puede solicitar uno de mis cuatro libros. Gratuitamente. Mis libros valen 10, 20 dólares y son impresos físicamente. Pero en internet valen 10 dólares en Kindle. Y tú los puedes tener gratis simplemente compartiendo una de mis transmisiones. ¿Por qué? Porque mi objetivo es llegar a millones de personas y compartir contigo inspiración, energía, poder personal. Algunos dirán, hey, ¿por qué le das libros de tantos temas diversos de la bolsa de valores y no operas la bolsa de valores? Es que mi intención no es hablarte de la bolsa de valores. No es enseñarte de la bolsa de valores. Es transmitirte la energía. Es transmitirte la disciplina. Es que veas que es posible ser extraordinario si te lo dispones. Y que hagamos una comunidad de personas con disciplina y que logran lo que quieren en su vida. Porque no se trata de aprender una cosa en específico. Pero bueno, si vamos avanzando. Un inversionista compra con el chisme y vende con la noticia. Y esto lo escuché en la conferencia de Yanuk precisamente. Muy interesante. Cuando todos están rumoreando, cuando etcétera, ahí estás comprando. Y cuando sale la noticia, tú ya estás vendiendo. Tú ya ganaste dinero. Es muy interesante darse cuenta de esto. Igual, cuando la gente está en pánico, está con miedo y empieza a vender barato. Entonces tú empiezas a comprar, comprar, comprar y comprar. Y cuando se dice que otra vez van a volver a subir, entonces tú vendes. Cuando todos están pagando el mayor precio que sea porque están esperando que algún día suba. Muy interesante. Y para terminar, habla Yanuk al respecto de los límites y riesgos. Muy interesante porque él, en sus programas de entrenamiento, de Cent Trading. Y tiene un club de inversionistas y algo por el estilo. Habla de los límites y riesgos y de un software. Cómo utilizar un software para invertir en la bolsa de valores de Nueva York. Y en este software tú puedes programar tus límites. Y dice que si vas a separar, por ejemplo, 5 mil dólares para invertir. Entonces, debes tomar el 30% para cada transacción. Máximo el 30%. No arriesgues todo tu capital en una sola inversión en bienes raíces. Algo inteligente, seguramente. Además de eso, ¿cuánto puedes perder? Tú puedes programar en este software cuánto puedes perder. Y dice, no pierdas más de 2%. Es otro de los consejos de la estrategia que revela en su libro. ¿Y cuánto quieres ganar? Mientras más te arriesgues, más potencial de ganancias tienes. Mientras menos te arriesgues, menos potencial de ganancias tienes. Y Yanuk, como ves, es una persona, Cent Trading, le llama a él. Dice, no pretendas invertir mil dólares y ponerle 100% de riesgo de pérdida y 100% de riesgo de ganancia. ¿Por qué? Porque seguramente vas a perder tus mil 500 dólares. Según la estrategia... Hola, Frank, qué bueno que estás conectado. Saludos para ti. Según la estrategia, dice Yanuk, debes no perder más de 2% y no ganar más de 3%. ¿Por qué? Porque con 3% diario, y él tiene todo un plan, puedes ganar un millón de dólares, no sé, creo que en un año o algo así. Con tan solo 3% de crecimiento diario. Muy, muy poderoso. Muchísimas gracias, Alejandra. Mira, qué bueno que estás conectado. Para ustedes hago esto. Para transformar millones de personas. Entonces, eso es lo que dice. Y lo más importante, nunca puedes pasar la pérdida máxima, ese 2%. Si tú te arriesgas a perder el 100% en la bolsa de valores, ¿sabes qué es lo más probable? Que pierdas ese 100%. Por lo tanto, sigue, sigue las reglas. El libro Centro Aiden de Yanuk, totalmente recomendado, la verdad. Muy interesante su historia. Una persona muy capaz, extremadamente inteligente. Y bueno, eso ha sido el libro del día de hoy. Seguramente en una próxima oportunidad vamos a estar entrevistando a Yanuk. Déjame tus comentarios para saber si te gustaría que entrevistara a Yanuk y que nos compartiera estos secretos, que nos compartiera estas técnicas en mucho más detalle. Mientras tanto, ya lo sabes, el Club de la Mente tiene el objetivo, tiene el objetivo de transformar millones de personas. Tiene el objetivo de inspirarte a que puedas ser una persona extraordinaria. A que puedas llegar tú también a millones. A que tú también puedas inspirar. Porque de nada nos sirve, ¿sabes? Vivir una vida normal. Vivir una vida de, pues, nació, creció, se reprodujo y murió, como nos enseñaron, ¿no? No sirve eso para nada. Tu objetivo debe ser inspirar. Tu objetivo debe ser transformar. No que te inspiren, no que te transformen. Hay gente que dice, hey, ayúdame, yo quiero que tú me transformes. No, no, no. Tú debes convertirte en una persona que transforma a otros. Tú debes convertirte en una persona que inspira a otros. Porque entonces vas a alcanzar el mayor grado de felicidad y trascendencia. Y lo dice la pirámide de más. Lo dice la psicología. Lo dice la filosofía. Cuando tú logras tu nivel de desarrollo personal extraordinario, empiezas a transformar a otros también. Eso es lo que busco contigo. Y para eso te pido que te quedes. Que me acompañes en este viaje del Club de la Mente. Mil libros en mil días. Voy a leer un libro por día. Y voy a compartir los conocimientos contigo. Mientras tanto, te pido dos cosas. Número uno, que compartas esta transmisión. Si quieres uno de mis libros gratuitamente, puedes ir a GabrielBlanco.net para conocer cuáles son mis libros. GabrielBlanco.net. Y ver mis cuatro libros. Dos de negocios en internet. Dos de desarrollo personal. Si tú los compartes, vas a poder tener gratis, 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 uno de estos libros. Simplemente me contactas, me dices, ya compartí. Mira, me mandas un pantallazo y yo te voy a obsequiar uno de estos libros. Y si quieres hacer cuatro veces esto, comparte cuatro transmisiones y tienes todos mis libros gratis. Eso estoy haciendo para ustedes, porque te quiero inspirar, porque te quiero transformar. Quiero que hagamos la comunidad más extraordinaria de seres humanos. De personas que quieran alcanzar éxito integral. Integral. Salud. Cuerpo extraordinario. Relaciones. Personas extraordinarias. Amigos extraordinarios. Pareja extraordinaria. Familia extraordinaria. Dinero. Que seas millonario si quieres. Y felicidad. Que vivas por tu propósito. Que seas una persona inspiradora. No una persona que espera inspiración. Una persona que transforma a otros. Pero bueno. Nos vemos en un próximo episodio. Déjame tus comentarios para saber qué otro libro te gustaría que leyera. Qué te gustó. Qué no te gustó. Qué más quisieras aprender. Y como ya lo sabes, estamos a punto de llegar a los 100 libros. Si tú me mandas un video compartiéndome tu experiencia en el Club de la Mente, vas a aparecer en el video conmemorativo de los primeros 100 episodios. Nos vemos en un próximo. Esto fue el Club de la Mente. Mi nombre es Gabriel Blanco. Comparte la transmisión. Ya lo sabes. Estamos en contacto. El Club de la Mente.